Lo dejamos ahí a Marcelito Vido Monserrat, charlando con los chicos. Señor Bullock, ¿qué maneje usted? Ahora que usted es un profesor emérito. Preguntas de los chicos, así, simplemente, a bocajarro. Ah, sí, yo quería preguntarte, llegando ya al 2000, ¿cómo ves la televisión? ¿Qué va a pasar en el próximo milenio con este medio, no? Es difícil anticipar qué es lo que va a pasar con cualquier cosa en el futuro. Creo en lo que va a ser la interactividad de la televisión. O sea, el hecho de que estar conectado mediante una televisión te permitirá estar conectado a cualquier lado. Creo en lo que es que todos los medios van a estar unidos, como cada vez está más unida la computación a cualquiera de ellos. El hecho este de la Internet y un montón de cosas va a ser que en un momento podamos trabajar, podamos reservar pasaje, podamos pedir pizza. Esto lo vemos ya en las películas, desde nuestros hogares. Y esto va a ser independientemente de los mensajes que la televisión pueda transmitir, en parte de lo que nosotros podamos usar de la televisión. Una parte nada más de la gente la que va a poder hacer esto, ¿cómo se implementaría para todo el mundo o la mayor cantidad de gente posible? Obviamente, como todo ocurre, las cosas, por una cuestión de costos y demás, van llegando primero a un determinado nivel, digamos, socioeconómico. Pero, por ejemplo, el cable hoy llega, no sé si a todo el mundo, pero a sectores que en otra época no hubieran, pero ni pensado en llegar el cable, por ejemplo, ¿no? Sí, yo le quería preguntar, ¿qué ventajas cree usted que tiene la radio frente a la televisión? La radio es el teatro de la mente. La radio es lo que a vos, como oyente, te genera una imaginación de quien está detrás de ese micrófono, de lo que la radio te da. Y hace participar mucho más la imaginación en un montón de aspectos. La radio creo que tiene una magia que la televisión no tiene, por más que se hable mucho de la magia de la televisión. Bueno, yo más que una pregunta, te quiero pedir un consejo. Un consejo tuyo, que ya tenés la experiencia de trabajar en televisión, para nosotros que en un futuro trabajaremos en medios. ¿Cuál es tu consejo? Mi consejo es siempre el hecho de que sean auténticos, de que sean ustedes mismos. De que si toman algún modelo, que uno siempre muchas veces toma a fulano o a mengano, como un modelo, como alguien a quien admiran, esto quede en la admiración, pero sean ustedes siempre personales. Y siendo honestos y fieles a uno mismo, van a ser honestos y fieles con el público al cual se dirijan. No, yo lo que tenía que preguntar era sobre el sentido social que tienen hoy día los medios de comunicación. O sea, estoy hablando de que hoy día para llegar a un arreglo entre los presos y la gente, o sea, tiene que haber un medio de información para poder hacer el nexo. ¿Cómo se puede llegar a solucionar eso? O si a medida que vaya pasando el tiempo, se van a agrandar las diferencias. Yo creo, si entiendo más o menos cómo es tu pregunta, que esto habla un poco de la transparencia muchas veces en la información. Y de que el hecho de que un medio esté presente allí, o de que se utilice a un medio quizás muchas veces como un juez, habla de un fenómeno social que es muy interesante. El hecho de que los medios lleguen justamente a ser testigos. El hecho de que haya juicios, como pasó con lo de María Soledad, como pasó con el caso Simpson, como pasa con muchas cosas, y creo que siga pasando, es muy importante. Es muy importante. Bullis, gracias, chicos. Gracias, en serio, por estar a los alumnos. Ya sé, usted quiere un programa entero, lo vamos a hacer, ¿eh? No me cae ninguna duda. Despedirlo, decirle que a mí me gustan este tipo de programas cuando uno puede hablar de lo que uno siente, y de lo que uno sabe, fundamentalmente. Me gusta que usted aparte piense, reflexione, haya tomado de cada uno de nosotros, los que han estado aquí, algo para saber un poquito más de los medios. Que la pasen muy bien. Hasta la semana que viene.